La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, Leonardo Nardini, estamos en Granburg, en el lanzamiento de la Casa de la Juventud. Contanos un poquito cuál es el objetivo de esta apertura del día de hoy. Sí, más que nada, Jorge, no es solamente abrir la Casa de la Juventud, sino un espacio que sea de todo el distrito de Marilas Argentina. ¿Por qué en Granburg? Porque, bueno, uno consideraba un gran conjunto de compañeros que no hemos tenido nunca un lugar de encuentro para la militancia, para que los vecinos se acerquen en la ciudad de Granburg, que es la primera ciudad de que sea distrito de Marilas Argentina y obviamente la que tiene mayor densidad poblacional. Y bueno, yo particularmente siendo de acá de Granburg, habiendo ido del colegio acá, haberme criado acá, a muy pocos metros, la verdad que, bueno, un orgullo grandísimo. Y bueno, esperemos poder estar con todas las pilas puestas para brindar siempre más servicios, más información. Y bueno, después, obviamente, debatir y discutir política. ¿Qué actividades van a realizar en la Casa de la Juventud? Actividades culturales, actividades deportivas, bueno, después todo lo que es información de diferentes organismos, o sea, más que nada con compañeros capacitados, que, bueno, tienen la voluntad de informar. Y bueno, yo creo que la mejor política es la de la gestión y a través de lo que es la política de gestión, informándole a la gente las diferentes prestaciones que tienen los diferentes ministerios, entidades gubernamentales, y bueno, llevar hacia adelante un servicio en donde, bueno, podamos satisfacer las necesidades del vecino de Bolívar Argentina. ¿No es desconocido para nadie que también puede ser esto, puede ser un lanzamiento de campaña? No, no, para nada. Si bien yo amo Gran Pudor, amo Molinas Argentina, vivo acá, siempre trabajé y milité para mejorar lo que es la calidad de vida del vecino, yo creo que es muy pronto, yo creo que voy a seguir trabajando, bueno, todos los días, con el mismo respeto, la misma humildad, y bueno, más adelante seguramente se va a definir si es o no, y bueno, creo que sin mezquindad y con toda la mayor voluntad del mundo, fortalecer y seguir profundizando lo que es el proyecto nacional de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y de todo lo que venga en el futuro, que bueno, nosotros somos la puerta al futuro, que es lo que nos dio esta presidenta la oportunidad a un montón de jóvenes de participar, de estar, de tener responsabilidades y llevar una gestión adelante. Es muy difícil hoy no hablar también de la aparición, de alguna manera, del nieto 114, Guido Carlotto. La verdad que eso fue emocionante, bueno, Estela, la verdad que se la anotaba increíblemente contenta, son más de 30 años de lucha, que se vieron materializados al encontrar a su nieto, y bueno, la verdad que es una conquista, una conquista más de este gobierno nacional que vino a restaurar lo que es una política seria de derechos humanos, y la verdad que uno siempre acompañando lo que es todo esto, la verdad que nos llenó tanto de orgullo, creo que como Estela. Bueno, unas palabras para invitar a los vecinos a este espacio que va a ser esta Casa de la Juventud aquí en Malvinas. Más que nada, bueno, que se acerquen, o sea, esto va a funcionar todos los días, estamos tratando de ultimar algunos detalles, esto más que nada es particularmente una inauguración formal, por así decir, pero donde vinimos, podemos ir de todos lados, pero, o sea, que se puedan acercar todos los días, de lunes a sábado, o sea, esto queda en Yermolín 232, entre lo que es la Contonda y el Callao, así que, bueno, pueden venir cuando quieran, son bienvenidos, esto siempre nosotros tratando de aportar, no de hablar mal de nadie, ni de criticar por criticar, sino de tratar de poner nuestro granito de arena para poder sumar un Malvinas mejor, una comunidad mucho mejor, más amplia, y bueno, la verdad que siempre con la misma voluntad de seguir todos los días aportando lo que es un mejor modelo del país. Muchísimas gracias. No, gracias, Jorge, a vos.